Hola amigos de Youtube. Después de una ausencia de 6 meses estoy de vuelta con más variedad de temas en el canal. Y como vídeo regreso comparto una carpeta. Con una recopilación de 90 aplicaciones para auditorías y hacking en Android. Entre las cuales se encuentran. Sniffers. Scanners de redes. Cambiadores de Mac. Aplicaciones ataques main temible. Navegadores y proxys. Ataques SSL y ARP. Pentesting. Entre otras. Que espero les sirvan y no olviden darle me gusta. No olviden suscribirse para más. Recuerden publico un vídeo cada día. Hasta la próxima.